Muy buenas, bienvenidos de nuevo canal, yo soy Kiroz y estamos en un nuevo video de Slime Rancher Y esta vez estamos donde lo dejamos el capítulo anterior y he estado consiguiendo un poquito de fruta Y lo que quiero hacer ahora es hacer mi jardín Para hacer jardín le pique aquí, bueno esto ya es parte del jardín, lo voy a enseñar Me acerqué, pulsé la E y aquí te dan varias opciones de que hacer Un estanque, un incinerador, un silo, un gallinero, jardín y corral Ok, lo que hice fue pucharle, apachorrarle al jardín y aquí voy a poner una Pogo Fruta Y aquí va a estar creciendo la Pogo Fruta Y la demás, para allá Ay, parece que no entró Vamos a aventar más Slime Rosas y aquí vamos a tener más comida Ok Para acá Para acá Creo que se me están saliendo Oye Oye Ya no caben más Si Y listo Uno más Y listo Quiero ir a atrapar a los azules Ay, salió volando, maldita sea A ver, vamos a poner Estos episodios a lo mejor no duran tanto como los de Portal Knights Pero Ahí está Ya quedaron todo Bueno, eso después lo agarro Vamos a por los azules Y quiero enseñar una cosita que sucede de noche Miren, aquí hay zanahorias Ahí No, 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 no Por acá Zanahorias Zanahorias Muy bien Muy bien Como fruta Vamos a conseguir comida Comida, comida, comidita A ver Listo Ahí todavía no crece Vamos para acá Yo no los azules Pero si quiero guía Slime roca Esos slimes son mineralmente de metal Bien, listo Bien, listo Ven para acá A ver si podemos conseguir más Ah, todavía no agarro Ok, por aquí no hay más azules No Tengo que conseguir más azules Ahí no O fusionarlos Como ellos Pero preferiría Que sean puros Ellos no están enojados ¿Verdad? Vamos Por acá A ver si conseguimos Un slime de roca Aquí hay una llave Requiere una llave slime Para abrirse Ok Ah, ahora que me acuerdo Tenemos un mensaje ¿Cómo abro lo de los mensajes? Eh, captura Tengo que Tengo que ir a la casa Sí, tengo que ir a la casa Tengo que ir a la casa Corre, corre, corre Corre, corre, corre A ver, vámonos Y creo que no voy a tener Más remedio Que Fusionar a los slimes Los roces con los azules Eso es lo que les toca Me encuentre más Slime rocas Slime de roca Vamos corriendo Hacia la casa Y vamos a abrir Otro corral En el de los slimes roca Aquí al ladito Corral O sea, compra Colocamos aquí El slime roca ¿Me damos o no? ¿Cómo en los slimes roca? ¿Frutas? ¿Pobo fruta? ¿Zanahoria? No ¿Zanahoria? ¿Pobo fruta? No Zanahoria Zanahoria Entonces lo voy a llenar De zanahorias Voy a poner varias Para que coma Y pobo frutas Pobo frutas Pobo frutas Pobo frutas Y zanahoria Zanahorias Que todos coman Todos coman Entonces vengan para acá Básicamente Los rosas Se pueden convertir En cualquier cosa A ver Vamos a ganar Más dinero Más dinero Más dinero Más dinero Mediante Le vayamos dando Más De un mismo color Se va a ir degradando La El Por decir El valor Del flor Rosita Ok No me cabe más Ok Vamos a darle todo Por ejemplo Ahorita está en 5 Seguimos dándole Seguimos dándole Seguimos dándole Seguimos dándole En un momento Va a bajar a 4 Mira se están Uniendo Vengan para acá Porque quieren comerse Flor azul Ven para acá Tengo que ponerle De 2 Muros altos Muros altos No tengo tanto A ver Entonces tengo que recoger El flor azul Porque se lo quieren comer Flor azul Quiero mantener Lo más puros Posible De momento Todavía no quiero hacer Fusiones Si tiene alambre A ver Ok Vamos Tengo más comida En el árbol O todavía no crece No todavía no crece Que tendría que conseguir Unas zanahorias Para él Veamos Vamos A lo que les quería enseñar Que son unos slimes Negros Que atacan Por la noche Que a ellos Si los podemos matar Pero no me acuerdo Como exactamente Como Ellos son valiosos Pero necesitan Una protección A la luz solar Uy Este camino No me lo sabía Para acá Para acá Para acá Venga para acá Vamos por aquí Este camino Para acá Y Para acá Los suaves Y brillantes Heraldos De la luz De las estrellas Slime Fósforo Ok Si le damos No sé Una pago fruta Come Si Si me la come Y nos llevamos Tu plurt Gracias Ahí te vamos Ay Comí una rosa Maldita sea Bueno Ya te Es que No es que me enoje Que Que se fusione Sino que Pues Quiero enseñar Los más Lo más puros Posible Y después Ya enseñarse Los fusionados Mira aquí Tocando Rápido Todo Se van a empezar A fusionar Ya no me cabe No me cabe No me cabe Antes de que se lo coba Para acá Un bestia Un azul Un azul Fuera 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 Quiero el azul Quiero el azul Se fusionó Con el azul Miren Hay otro azul Allá Vamos a por él Ok Ya tengo más azules Vamos por ese otro No Pogo fruta ¿De qué me De qué me deshago? No te lo comas Ah Maldita sea Bueno vamos Miren Ese negro Ese negro es mal Vamos Se comió el azul Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Yo sabía que era malvado Pero no tanto Vámonos Vamos a dormir Antes de que se nos infecten Todos Porque ellos solo Aparecen Durante la noche Bueno de hecho Vamos a quedarnos Un ratito más así Tenga más Poco frutas Bastardo Ok Vamos a De fósforo Ok 26 Y Ok Traficante De plurk Hay un logro Mira Tú te vayas para acá Y ahora si puedo hacer mi Muro de Muros altos Una caja de música Demolev No Muros altos Listo Ya tengo Muros altos Y si no me equivoco Ya tengo frutitas Me gustaría conseguir Zanahoria Tiene la 16 Ahorita vamos para allá Solo se las aviento Supongo Para que coman Vamos a investigar Vamos a investigar La parte de atrás Porque no sé Que hay aquí Vamos a investigar No puedo ¿Qué dice? Eh para Te permite Iniciar tu carrera Como científico Slime Amateur Y sin esencia 10.000 O sea que Me brinda un laboratorio Oye Han expandido Demasiado esto Yo pensé que no Iba a durar tanto La serie Pero por lo que veo Si va a durar Bastantito A ver Veamos Que por acá ¿Qué dice? El malezal Al lado salvaje Del mismo rancho No me deja entrar 1700 De euro Teplos Monedas Ah no sé Cómo se llega exactamente Vamos por acá Tienen un azul Bueno Un fósforo Vamos por acá Trae por acá Para acá Y O sea no veo Ok Hay una cosa Que quiero enseñar Era uno No te lo comas No te lo comas Largo Largo Oye Largo Tome Largo Ven Largo Venga Las fútimas Listo Vámonos Vámonos El lado que les quiero enseñar Está por acá Que es un gato enorme Esta zona no habíamos venido Vamos a liberar Poco frutos Poco frutos Para que coman 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 Tú no Tú no Me asustaba No están felices Cada vez Cada vez salen Más Voy para allá Dame 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 Y Largo Largo ¿Dónde estás? No Listo Lo que les quería enseñar Es este gatito Creo que le tenemos que dar de comer Dice La vaina del tesoro Está cerrada Ok Es comida Los gatos Los gatos que comen A ver Vamos a la guía ¿Soy yo o se acaba de caer uno? Ok Vamos a traerle comida Creo que lo tenemos que llenar de comida No me caigo Me caigo Casi me caigo Mira otra vaina del tesoro Está cerrada Ok Vámonos Más que nada Vamos a ir a conseguir Mucha comida Y vamos a dejar Estos flores En la casa Eh Fuchi No sé que comen los dardos Esto lo voy a ver ¿Verdad para acá? No me estás pegando Otra Flores 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 Esto Vámonos Ok Tenemos una misión Darle de comer a ese gato Ya no tarda en hacerse de día Ok Vámonos Vamos a Aventar esas Power Fruits Power Fruits Ok Ok Venga Che Para acá Vamos a ver si baja Cuatro No Se mantiene Ok Ahora sí vamos a recoger Los cajitos Aventa venimos Arrojamos Despierto toda la noche Bueno que es un logro Se puede decir Ya son todos Los plots Ya son todos Genial Así avientamos a nuestros slimes rosas Fuego Listo Vamos para acá Solo me falta O me gustaría cultivar Zanahorias Ya que es Crecimiento Si está creciendo Le tengo que dar otra vez Fíjate que es Una pregunta muy buena Le tengo que dar otra vez Una Pogufrut Eso es todavía No Eso tampoco Un zanahorias Por aquí Aunque yo vea Soy yo Esta roca Esta roca Se ve Extrañamente Sospechosa Se ve Extrañamente Sospechosa Y no veo Pogufruits Necesito Pogufruits Una Pogufruits Para probar Mi teoría Todavía no crece Dame una Solo necesito Una Que gallinas Que hay agua Supongo Necesito Necesito Una No me quiero ver Ok Vámonos Necesito Un poco Pogufruits Vamos Por acá A ver Si encontramos Una Una Pogufruits Por ahí Salvaje Oye 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 No por acá Arme ¿Qué hay? Agua Aunque se ve Un camino Vamos a seguir Vamos a seguirlo Vamos a investigar Una cueva ¿Qué es esto? Oh Esto no lo conocía Está cerrado Que tengo linterna ¿Qué dices? También tengo que alimentarlo Ok Dice Botas de carrera Atrás Altamente avanzadas Y francamente modernas Botas reducen La mitad del consumo De energía Al trotar Visita la tienda De mejoras Ok 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 Pogufruits Uy Están enojados Están muy enojados Pogufruits No Están no son Pogufruits Voy a escuchar Una apertura Están no son Pogufruits Corre 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 Mira que hay otra llave Está cerrada Esta vaina del tercero Está cerrada Todo está cerrado Vamos Todos Creo que comen gallinas Creo que los gatos comen gallinas Por acá A ver ¿Qué dice? Es muy difícil ser agradable Con el estómago vacío Eso es cierto A ver Veamos si mi teoría es cierta Si estas cosas comen gallinas Sí Ok Tenemos que conseguir gallinas Alimentarlas puramente de gallinas Creo que esto va a ser difícil Pero no es posible Te acaso comer la gallina Maldita cosa No me puedo llevar un pollo ¿Tú crees que me puede llevar un pollo? Mira ahí hay una gallina No me alcanzo No me alcanzo No me alcanzo Y así no bajas Te van a comer Pollito Es que dice tan pequeño Y suave Suave que pensarás Que es Está relleno de malvavisco Ah ya se lo comió No ahí está la gallina A ver Sí puede subir No, no, no Avienta Esta cosa Ah, se comió la gallina Vámonos Necesito Zanahorias también La remolacha No sé qué ¿Quién come? Ah ya hay zanahorias Uy Aquí hay remolachas ¿Esta también está cerrada? Sí Todo está cerrado ¿Qué está viviendo por aquí? Zanahoria Vi una zanahoria ¿Qué aviento? ¿Qué aviento? Una remolacha ¿Soy yo? ¿La traen? No, sí ¿No quieres la remolacha? No hay una de esas zanahorias Gracias Gracias Dame la maldita zanahoria Mira esa otra cosa Vamos a ver qué hay aquí Hay gallinas Las oscuras no me las puedo llevar Ok, vamos nosotros así a la casa Y vamos a terminar con el episodio Plantando Zanahorias Para nuestros slimes azules A estos slimes A ver Zanahoria de jardín Jardín de zanahoria Ella está creciendo Ella está creciendo Ok, gallinas Bueno, espero que les haya gustado Comentar, compartir, darle like Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Vamos a checar el mensaje Hola Beatriz Me llamo Dora West Seré breve al presentarme Ya que tenemos mucho que hacer He sido ranchero Mucho tiempo en la granja No sé qué Soy el encargado del vagón de bienvenida Del intercambio pradera local El intercambio pradera Es un array de ranchos como tú Que buscan intercambiar lo que han obtenido Por lo que necesitan Slime, flores, comida, lo que sea Todo por lo que tienes que hacer Es revisar la máquina del intercambio pradera Diariamente Y asegurar que tu troque sea Completamente dentro de 24 horas Conforme se unan más rancheros A esta red Recibirás Fuerte bienvenida de cada uno de ellos Así que revisas tu bandeja de entrada Bueno, suficiente charla Los dos tenemos slimes Que batallar Mira Este es un Como tutorial Slimes Slime roca Dieta, verduras Lo que sea Fósforo Cubaya Fruta Slimes salvajes Dieta de slime de origen Favorito de la slime de origen Es muy difícil ser agradable Con el estómago vacío Slimes largos Dieta de slime de origen Favorito de Simón Slimes largos Los slime largos Son híbrido de dos slimes Resultado de un slime Que se ha comido un plort Que no es como él Son el doble del tamaño normal De los slime Y tienen una dieta combinada De sus dos slimes de origen Lo que los hace tentadores Para los rancheros Que quieren maximizar las ganancias Que más Nada más tengo esos dos Recursos Rancho Áreas El mar Ahí es slime de agua Bueno, no importa Bueno Vamos a hacer la presentación Espero que les haya gustado Comentar, compartir Dale like Y nos vemos Hasta la próxima Bye, bye Bye